Soka, no podemos irnos y dejar que la Nación del Fuego queme el bosque. Lo siento, Katara. Jet es simpático, pero no es confiable. ¿Sabes lo que pienso? Está celoso porque él es mejor guerrero y mejor líder. Katara, no estoy celoso de Jet, pero mis instintos... Pero mis instintos me dicen que debemos quedarnos para ayudar a Jet. Vámonos, Ang. Lo siento, Soka. ¡Vamos! Escuchen. No la vuelen hasta que yo dé la señal. Si el embalse no está lleno, las tropas podrían sobrevivir. ¿Pero qué pasará con la gente del pueblo? ¿No nos arrasará el agua? Mira, Duque, es el precio de expulsar a la Nación del Fuego de aquí. No vuelen la barrera hasta que dé la señal, ¿entendido? ¿A dónde crees que vas con la de caballo? Soka, me alegra que hayas venido a ayudarnos. Sé de tu plan para destruir el pueblo del Reino de la Tierra. El objetivo es barrer con la Nación del Fuego. Pero vive gente en ese pueblo, Jet. Madres, padres y niños. Para ganar, siempre hay que hacer sacrificios. Mentiste a mis amigos acerca del bosque. Porque ellos no comprenden las exigencias de la guerra. No como nosotros. Comprendo muy bien. Tú harías cualquier cosa para lograr tu objetivo. Pensé que eras más abierto de mente. Pero veo que ya decidiste. No puedo dejar que me delates con Aang y Katara. Llévenlo a dar un paseo. Uno muy largo. ¡No puedes hacerlo! Anímate, Soka. Hoy tendremos la victoria ante la Nación del Fuego. Jet, lamento mucho el comportamiento de Soka. Tranquila. Ya vino a disculparse. ¿En serio? ¿Soka se disculpó? Sí. También me sorprendió. Supongo que ustedes hablaron con él al respecto. Sí, así es. Creo que finalmente lo convencieron. En fin, se fue a una misión con Pipsqueak y Smellerville. Me alegra escuchar eso. Él es tan terco a veces. Bien, llegamos. El agua subterránea intenta salir por aquí. Necesito de su ayuda. Nunca he tratado de dominar agua que no puedo ver. No creo que pueda... Katara. Puedes hacerlo. ¿Y qué hay de mí? Es obvio. El Avatar puede hacerlo. Sí, bien hecho. Este río llega al embalse. Unos geysers más y se llenará. ¡Miren! ¡Otro escape de agua! Bien. No se detengan. Tengo que revisar algunas cosas. Cuando terminemos, te alcanzaremos. En realidad, mejor nos encontramos en la casa del árbol más tarde. Ya es suficiente. Y no lo digo porque sea perezoso. Alcancemos a Jet en el embalse. Pero pensé que lo veríamos en la guarida. Bueno, terminamos antes. Seguro se alegrará de vernos. ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Cómo ustedes pueden permitir que Jet destruya un pueblo entero? Escucha, Soka. Jet es un gran líder. Hacemos lo que él dice y todo siempre resulta bien. Si esa es su forma de dirigir, tiene mucho que aprender. ¡Oye! Mientras están ahí, practiquen cómo hacer nudos. Oye, Smellorby, ¿te vas a comer esas semillas? ¿Qué están haciendo? Son los barriles que dejaron los soldados de la Nación del Fuego. ¿Y para qué quieren los explosivos? Creo que pretenden volar el embalse. ¿Qué? No, eso destruiría al pueblo. Jet no haría eso. Debo detenerlo. Jet no haría eso. Sí, lo haría. Jet, ¿por qué? Katara, es necesario. Piensa un poco. Recuerda lo que la Nación del Fuego le hizo a tu madre. No podemos dejar que se lo hagan a nadie más. Esta no es la solución, Jet. Quiero que tú me entiendas, Katara. Pensé que tu hermano entendería, pero... ¿Dónde está Soka? Katara. Necesito llegar al embalse. No irás a ninguna parte sin tu planeador. No pelearé contigo, Jet. Tendrás que hacerlo si quieres tu planeador. No. No. Yes. No. 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 ¡No! 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 ¿Por qué, Jet? No debí confiar en ti. Me mentiste. ¡Eres un demente! ¡Tú me engañaste! ¿Pero qué haces? Es muy tarde. ¡No! Soka debe estar por aquí. Tiene que ayudarnos. Vamos, hermano. Perdóname por dudar de ti. Por favor. No. Soka no pudo llegar a tiempo. Toda esa pobre gente. ¡Jet! ¡Eres un monstruo! Eso es victoria, Katara. Recuérdalo. No más Nación del Fuego. Ahora el valle está a salvo. ¡Claro que lo estará! ¡Sin ti! ¡Soka! Advertí a todos en el pueblo acerca de tu plan. ¿Qué? Al principio no me creyeron. Los soldados pensaron que yo era una espía. Pero un hombre me defendió. El anciano que tú atacaste. Él les pidió que me creyeran. Y salvamos a esas personas. ¡Señorita bonita! Eres un tonto, Soka. Pudiste liberar a este valle. ¿Liberar a quién? Estarían todos muertos. Eres un traidor. No, Jet. Tú te convertiste en traidor al dejar de proteger a los inocentes. Katara, por favor, ayúdame. Adiós, Jet. Jip, Jip. Creímos que irías al embalse. ¿Cómo se te ocurrió ir al pueblo primero? Apuesto que tus instintos te guiaron. Sí, a veces funcionan. Ah, Soka, sabes que no es el camino, ¿verdad? Y también se equivocan.